Este miércoles en El Último Bastión Ustedes pueden acomodarse en el cuarto del joven Paco Yo, me quedaré aquí La llegada de la independencia genera descontento Primero en mi reino robo con los espécitos forzosos Y ahora los patriotas sin mal en mi casa ¿Pero qué estaremos pagando para tener que soportar la maldita independencia? Y Teresa descubre una traición El Último Bastión Por TV Perú Somos todos